En medio de la ardiente pretemporada de los Tigres, un misterio oscuro se ciñe sobre los bastidores del club. Desde las sombras del mercado sudamericano emerge una historia que promete sacudir las expectativas. Prepárense para este enigma futbolístico que está a punto de explotar. Mientras los Tigres se entregan a intensos trabajos de pretemporada, un intrigante secreto amenaza las perspectivas de refuerzos sudamericanos. Entre rumores y especulaciones, un hombre argentino se destaca como el posible objetivo, Ramiro Sordo, el extremo que ha sacudido las filas del Newell's Old Boys en las últimas horas. La prensa pampera anunció que la U de Nuevo León contactó recientemente al club argentino sobre el joven delantero de 23 años, considerado una de las mayores promesas del prolífico equipo juvenil de la lepra. Pero antes de desvelar más detalles, queremos escuchar la opinión de ustedes, los inscritos. ¿Qué piensan sobre esta posible adición a los Tigres? Además de la prometedora carrera de Sordo, surge un factor curioso que podría acercarlo aún más a los Tigres, su agente. Curiosamente, es el mismo agente que el portero felino Nahuel Guzmán, con vínculos en clubes como Talleres de Córdoba y la MLS. ¿Se atreverán los Tigres a ficharlo para el clausura 2024, o esperarán al mercado de fichajes de verano? En este momento, todas las plazas extranjeras de los Tigres están ocupadas, lo que plantea la posibilidad de que tengan que liberar a un jugador para asegurar la llegada inmediata de Sordo. Hasta ahora, los únicos refuerzos confirmados para la próxima temporada son el argentino Juan Bruneta y el joven Juan Sánchez Purata. ¿Qué les depara el futuro a los Tigres? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mantente atento a más actualizaciones, y suscríbete al canal para no perderte nada de esta emocionante travesía futbolística. Hasta pronto, aficionados Tigres. Y recuerda, dale like si quieres más bombas informativas como esta y comenta tus pensamientos sobre este fascinante tema.